¿Quién tiene conocimientos mínimos de fútbol, sabe que en este deporte hay dos Ronaldos? Cristiano y el gordito, le pese. Quien le pese, es innegable que Ronaldo Nazario siempre estuvo pasado de kilos, tal y como el mismo argumentó. Por sus problemas de tiroides. Un estado de forma cuestionable que no le impidió convertirse en uno de los mejores delanteros. De todos los tiempos, retirado hace años, ahora Ronaldo ha tomado las riendas de un Valladolid que, de momento, se quedará otro año más en primera división, Ronaldo, hay movilizaciones si eres negro, si eres gay. Nadie me defendió cuando me llamaban gordo. htps2.barra.t.co.barra.gyndy7cpol.onda0.arroba.onda0.barra.baja. Es 14 de mayo de 2019 con el equipo salvado. Ronaldo se ha... relajado y ha soltado unas declaraciones, digamos curiosas, hay movilizaciones si eres negro, si eres gay. Pero nadie me defendió. Cuando me llamaban gordo, ha comentado en el Financial Times, además, la teoría de Bob Pop, hay ricos porque los pobres. Somos vagos. Obviamente, estas declaraciones han recibido respuestas de todo tipo. Ahora, la más gloriosa de todas, al menos de... momento, es la que le ha dado Bob Pop. Yo me metí a maricón porque como gordo no me defendía. Nadie. Yo me metí a maricón porque como... gordo no me defendía nadie. Tampoco tienen desperdicio los comentarios al tweet de Bob Pop. Risas, empatía, ofendiditos, Twitter, a... La hora de comer, es una torre de Babel maravillosa, eres lo mejor que le ha pasado a Twitter y... A la televisión en mucho tiempo. Iñaki Redondo, arroba Redondo Marca, 14 de mayo de 2019 A ver, yo no debería... Leerte mientras almuerzo. Muy mal. Todo espurreao. Pure, arroba Puringerme, 14 de mayo de 2019 Hay gente que está así. Por enfermedad, no porque quieran. Como es el caso. El día que se mueran los enteraos. Cierra Twitter. Jotataralo. Arroba Jotataralo. 14 de mayo de 2019. Los gordos y los calvos heteros y blancurrios somos la escoria de las causas. Sociales. Lola Mucho Arte. Arroba Lola Mucho Arte. 14 de mayo de 2019. No recuerdo a Ronaldo siendo negro cuando jugaba. Raya. Stonehead. Arroba Olan Filon. 14 de mayo de 2019. Si alguien no sabía lo que era pasarse. Twitter. Esto es pasarse. Twitter. Las reacciones a la respuesta del presentador son de tal calibre, que si Bob Pop se presentara a presidencia. De la Comunidad de Madrid, no ganaría porque se sabe que va a ganar Isabel Díaz Ayuso, pero quedaría muy. Cerca. Opciones a tweet del año 2019. Fotos. Instagram. Let's block a des. Guay. ¡Gracias!